Un 43,2% de los usuarios deciden qué comprar para esta Navidad y lo hacen a través de las redes sociales. Esta fue la principal conclusión del primer estudio comparativo de Social Commerce a nivel nacional, realizado por la Think Tank Tren Digital, que es de la Universidad Católica y V-Lab, denominado Navidad Social. Vamos a conocer más detalles al respecto. Está con nosotros el director ejecutivo de V-Lab, Ronnie Maslis. ¿Cómo estás, Ronnie? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, esto me parece, y probablemente lo podrás corroborar tú, va muy en la línea de cómo se ha insertado dentro de la modernidad de la vida el impacto de las redes sociales. Probablemente en el pasado uno utilizaba otros mecanismos para hacer una guía. ¿Cómo es esto de que ha aumentado desde un año a otro, incluso que se dobló, esta consulta que hace la gente para esta fecha y decidir finalmente qué comprar? Efectivamente. Hoy las redes sociales no son solamente un mecanismo social en el cual la gente tallea fotos o comunica cómo está, sino que también es un material de consulta y muchas veces de búsqueda de ofertas para ver qué comprar y si lo que va a comprar es lo adecuado o no es lo adecuado, buscando cada vez mayor información. Eso es lo principal. Por otro lado, se genera que estas redes sociales donde uno tiene muchos amigos en Facebook o en Twitter o donde sea, pide muchas referencias. Así como antes existía lo que llamábamos el boca a boca, ahora es como el boca a bocas, porque cada vez que uno comunica algo, esa comunicación le llega a varias gente de una sola vez, es muy instantáneo. Entonces el poder de esta búsqueda de información es mucho más efectiva y eficiente. El vitrineo antiguo que uno hacía aplanando calles hoy día es aminorado con este vitrineo virtual, ¿podríamos decir? 100%. Mucha gente planifica sus compras inicialmente viéndolas en internet. Pasa mucho en los viajes, por ejemplo, uno antes de viajar ve hoteles, ve información de a qué lugares visitar, etc. Y ya faltando poco tiempo para el viaje, uno genera la compra ya sea online o a través de una agencia tradicional. Y lo mismo pasa en las compras navideñas o en cualquier tipo de compra. Incluso pasa muchas veces que uno está en la tienda y estando en la tienda se mete en el sitio de la competencia o en algún sitio similar. Por pisa, por ejemplo. Claro. Para ver si el precio que va a comprar es el adecuado, el que va a pagar es adecuado o no es adecuado. ¿Hay cosas que un usuario puede ver a través de redes sociales, descubrir que existen, determinar dónde las pueden encontrar y finalmente las va a buscar porque las vio a través de este mecanismo? Absolutamente. Hoy día no solamente la búsqueda de información tradicional, sino que también la gente más busquilla o la gente que busca la novedad puede encontrarla mucho más fácil que antes, que se tenían que pasear kilómetros y kilómetros o el dato que le entregaba la amiga que era casi secreto. Ahora toda esa información es mucho más pública y el que quiere encontrar algo está mucho más disponible. lo que hace que el negocio también sea más eficiente y el consumo sea, no solo el consumo, sino que la empresa que está detrás ofreciendo su servicio tiene que ser más eficiente porque si no el usuario sabe que está haciendo más caro, que no está disponible su producto y eso puede incluso generar un problema mayor porque eso puede estar diseminado en redes sociales y afectarle no solamente por la baja de la venta de ese usuario en particular. ¿Cómo se explica que haya aumentado en un porcentaje tan alto? ¿Se dobló, entiendo, respecto a la medición primera que hicieron y esta? Sí, la verdad es que mientras hacíamos el estudio tuvimos que rehacer el estudio porque nos parecía que era demasiado el cambio, pero los datos son efectivos. Fueron una encuesta a más de mil personas y la verdad es que es así. ¿Y dentro de esas mil personas hay personas que son asiduas todo el tiempo a redes y otras que no? Sí, o sea... ¿En menor grado? Sí, así es. Efectivamente estamos hablando de un universo de gente que son a nivel usuario, se meten a redes sociales, puede ser una vez a la semana, una vez al día, etcétera, etcétera, pero no es gente que no tiene acceso a las redes porque no tenemos acceso a esa información. Es un estudio hecho para la gente que sí utiliza estos medios. Ahora, dentro de eso es impresionante el cambio que ha habido de un año a otro. Nosotros lo vemos... creemos que hay dos factores que inciden en este aumento. Por un lado, está mucho más masificado que antes, no solamente Facebook, sino que las otras plataformas sociales, hoy día un Pinterest incluso, un YouTube, un Instagram, son casi plataformas tan poderosas como el mismo Facebook. Pero, por otro lado, también lo que ha pasado es que nos damos cuenta que las empresas han sido más eficientes en el uso de la información. Cada vez saben mejor qué comunicar, cómo comunicar, qué cosas ofrecerle al usuario. Se han insertado además en todas las redes, no solo en Facebook, por ejemplo, que es la más tradicional. O inicialmente, una empresa de consumo masivo podía comunicar cualquier cosa en redes sociales y hoy entiende que el consumidor está buscando cosas más específicas. En general, buscan precios, buscan saber si es que en esa tienda en particular está el producto, el servicio de postventa, el despacho. Hay un montón de cosas que el cliente hoy día busca, pero algunas de las empresas, yo te diría que las principales empresas del país, las que están más metidas en este mundo digital, han sabido interpretar bastante bien este nuevo escenario. Este cambio casi cultural, ¿es transversal? ¿Ocurre en distintas edades? ¿Da lo mismo el sexo? ¿O en un tramo más que otro? Absolutamente, es transversal. Evidentemente, es un poquito más concentrado en el rango etario de, yo te diría, 15, 45 años, que son los usuarios más habituales de redes sociales y de internet en general. Pero depende quién para qué. O sea, puede ser que a ti te interese mucho cosas de moda, a mí por ser hombre puede ser que un poco menos, pero a mí me puede interesar auto, me puede interesar viajes, me puede interesar inversiones. Y en ese sentido, la oferta está bastante bien hecha o la información está bastante bien desplegada para que uno pueda encontrar lo que busca en pocos clics. O sea, hoy día es cada vez más rápida la búsqueda de información. Como te decía antes, uno puede estar en una tienda por departamento buscando una parte de zapatillas y puede buscar en internet efectivamente. Con el smartphone, claro, o algo así. Yo creo que ese es el factor, lo que me preguntabas antes, es el factor principal del cambio de uso entre un año y otro. La penetración del smartphone, de los smartphones a nivel nacional es impresionante y eso genera que el usuario esté acostumbrado todo el día a estar buscando lo que quiere. Y acá se buscan oportunidades. O sea, hay veces que uno por cinco lucas de diferencia, por dos lucas de diferencia, está dispuesto a cambiarse de tienda o de no comprar en ese momento y esperar a llegar a la casa y hacer la compra por internet, que también eso ha aumentado un poco. Hoy día la gente tiene menos miedo que antes a generar compras por internet. Un dato que me interesó, 83,5% de los encuestados creen que internet ayuda a que las personas ahorran esta Navidad y un 83,1% cree que internet y las ofertas online incentivan al consumismo en Navidad. Así que bueno, ahí están las dos partes. Habrá que ver de qué ayuda ayuda sin duda y es un elemento que podemos usar sobre todo cuando uno está un poco congestionado producto de las compras navideñas en esta época que se viene difícil. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Que tengas una buena tarde. Gracias a ti. Chao. Chao.